Sin avances las negociaciones con Domos, y es que Wilber Esquive, el coordinador de servicios públicos, dijo que la empresa tiene 30 días hábiles para que sus unidades empiecen a funcionar en toda la ciudad, pero hasta el momento no se han concretado fechas. Antes del 15 de diciembre tiene que ya mostrar su apoyo contundente y tiene 30 días después de la ratificación. Pero usted recuerda que en una rueda de prensa el alcalde y el director general de proyecto, Erfan Albarajo, firmaron un contrato de comodato para que 15 unidades funcionaran en la ciudad y recolectar la basura en toda esta zona? Pues resulta que no fue cierto, y solo fue un montaje para que la ciudadanía dijera que el alcalde está trabajando. No, las primeras 15 unidades no se llegó a hacer el comodato, eso estoy seguro, pero lo había firmado yo también. No, porque yo soy secretario de resguardo de las unidades. Fue una muestra de solidaridad y ahorita tienen ya 30 días para armar todo el sistema de recolección. Y mientras las autoridades se ponen de acuerdo en qué declarar y qué no, y también dar el servicio de recolección de basura para que la ciudad deje de estar tan sucia, seguiremos esperando ver cómo quedará la ciudad después de las fiestas navideñas, y que se aclare si hubo tal comodato o solo fue un acto mediático de los ya conocidos por el gobierno municipal. Con imágenes de Román Ayala, informo para Notivision, Wendy Sánchez.